mensaje de la virgen en meyugorje 25 de abril del 2019 evidente marija palovic queridos hijos este es un tiempo de gracia un tiempo de misericordia para cada uno de ustedes hijitos no permitan que el viento del odio y del desasosiego reinen en ustedes y a su alrededor ustedes hijitos son llamados a ser amor y oración el diablo desea el desasosiego y el desorden pero ustedes hijitos sean el gozo de jesús resucitado que murió y resucitó por cada uno de ustedes él ha vencido la muerte para darles la vida la vida eterna por eso hijitos testimonien y siéntanse orgullosos de haber resucitado en él gracias por haber respondido a mi llamado gracias por ver el video gracias por ver el video